Hola flamenquito, flamenquita, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mucha salud para todas. Desde la cocina de María y Curro, un beso grande y mucha fuerza a las personas que están en regular. Salud, salud y salud, como decimos siempre. ¿Qué es lo más importante, María? Hoy vamos a hacer una recetita fresquita. Fresquita. Para cenar. Para cenar. Vamos a hacer un aliño con garbancitos, como le dice, picadillos aquí, picadillos pero con garbancitos. O sea que vamos a hacer una salada de garbanzos. Sí. Cocida ligerita. Hace mucha calor. Con las nueve y media acaba de llegar, de trabajar y estoy cansadísima. Bueno, vamos, pero como tenemos que cenar, ¿no? Ya tenemos que cenar. Pues vámonos al lío, pues vámonos al lío. Venga, vamos a decir los ingredientes, María. Bueno, flamenquitos, flamenquitos. Aquí tenemos nuestro ingrediente, que es un tomatito, por aquí abajo, media cebolleta, un pimientito verde, todo cortadito, pequeñito, pimiento rojo, garbanzo, que son unos 150 gramos de garbanzo, un pepino. Esto es pepino, ¿no? Un pepino, sí. Es un pepino, pero yo le he quitado la piel y también le he quitado la semilla de dentro, ¿vale? Porque dice que se repite. Lo limpia, lo limpia. Se dice que se repite de la semillita y eso. Y yo se la he quitado, yo siempre se lo quito. La sal, nuestro vinagre normal y el aceite de oliva virgen extra bueno. Eso, a defender las cositas de la tierra. Pues nada, el siguiente vasito, ¿no, María? Que vamos a empezar. Ahora sí vamos a empezar. Bueno, flamenquitos, aquí tengo yo mi bowl, que lo voy a hacer allí. Lo primero que voy a hacer, los garbanzos. Si tenéis de bote, de bote, si lo tenéis hervido, hervido, da igual. Pepino, le voy a poner el pepino, todo junto. Más rápido, más sano que tú. Sí, hombre, es que es un ligerito, ¿eh? Ligerito. Porque hace mucho calor en Sevilla. A comer cositas fresquitas. Pepino, el pimentito rojo, ¿vale? La cebollita, la media cebolleta es, la cebolleta que pica mucho menos que la cebolla, normal. Y... Y el nuestro tomatito. Yo puedo saludar, puedo saludar. Sí, claro. Es que estamos recibiendo muchos mensajes de gente que se está uniendo a la familia. Y quería saludar, María. Yo voy a saludar a mis niñas de siempre, que ya saben cuáles son. Pero que a la gente nueva le digo que, aunque no son nuevos, aquí somos todos iguales. Aquí somos todos iguales. Con educación y con mucho cariño quiero saludar a María B y A, que es una señora, María, que es estupenda. Nos deja unos mensajes preciosos. Nos deja unos mensajes preciosos. Además... María, muchas gracias. Un besito. Es de Barcelona. Un beso muy grande. A Fernanda Segura Martínez, que nos ha dejado un mensaje en el último video. Y le queríamos saludar y darle la bienvenida. Que estás en tu casa, Fernanda. Un besito. Julia. Julia. Mi tita Juli. Mi tita Juli es estupenda. Tere. Tere Egea. Un beso muy grande también. Tere, un beso. Que eres muy cariñosa, Tere. Eres muy cariñosa. Nos deja unos mensajes preciosos. Manuel Cortés Arguero. Manuela. Manuela. Manuela, un beso muy grande. Gracias, Manuela. Un beso muy grande y gracias. Es de Cádiz. Muchas gracias. Es de Cádiz. Un beso grande a Cádiz. Viva Cádiz. Oh, viva Cádiz. La gaditana. Hola, la gaditana. Quería saludar a Dori, que sabe ella que la queremos mucho. A Rosario. A Rosario. A Rosario Faro. A Rosario Faro. A Rosa María Ñorga. A Josefa. A Josefa. A Josefa. A Nuestra Josefa, que ha sido su cumple. Gracias a tu cumple este fin de. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Que te deseamos lo mejor, Josefa. Ya hablaremos. Ya hablaremos más tranquilamente. Orga, un beso grande. A las Canarias. Mua. Un beso, Olga. Visita. Qué buena visita. Visita. Nuestra abuelita. Visita. Es una estupenda persona, visita. Es Ester Estrella. Un beso grande también. Un beso, Ester. Soy toda Raquel. Y nuestra Raquel, ¿qué hacemos con Raquel? Y Raquel su pequenina. Que ha llegado hace un mil. Y lo contenta que está. Muchas felicidades. Y muchas gracias por haber puesto esa frasecita o ese nombre nuestro. Ese nombre, ese mensaje que nos han mandado en el vídeo. Muchas gracias. Muchas gracias de corazón. Te queremos mucho Raquel. Y Aliván, a tu marido, un abrazo grande. Pero de los grandes, grandes. Paloma, un besito. Paloma, Domínguez. Paloma, Domínguez. Paloma, Domínguez. Qué persona, Petra. Petra, que se recupere. Que tenga mucha fuerza. Petra. Arriba, Petra. Arriba, Petra. Arriba, Petra. María, a mi Mariloli. Mi Mariloli la quiero con locura. Mi Mariloli. A María. A María, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la María? Está pasando una temporadita. Pero bueno, vamos. Ella lo lucha y va para arriba. Y va para arriba a la Mariloli. Venga, mi Mariloli. La mequita o sal al gusto. Yolanda. Yolanda Hernández. Un beso grande. Yolanda, un besito. Que va a ver a mi hermana y la hemos conocido por mi hermana. Un besito, Yolanda. Muchas gracias, de verdad, por... La Marilu, un besito también. Y estamos muy agradecidos hoy a María Resurrección. También. A María, otra persona que nos está viendo los vídeos. Está con nosotros. Que, de verdad, no tengo palabras para agradeceros todo el cariño a los compañeros de siempre. Esperanza. 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 De la Macarena. Viva. Viva. Viva tú. Viva tú. Esperanza. Un beso grande. A María Espejo. María Espejo. Un besito. A María Espejo. Que se ha hecho la segunda, ¿verdad? La segunda vacuna. ¿Qué le queda para eso, María? Eso. ¿Emplata? Mira. El vinagre. Sí. Al gusto también de cada uno. A nosotros nos gusta bien que tenga saborcito a vinagre. Y nada. Lo único que no queda ahora, mira, por emplata. Uno flamenquito, flamenquita, flamenquita. Vamos a emplatar nuestro. Yo me he puesto un cacharrito para que se quede así en el medio. Vamos a emplatar en vivo. En vivo. Y... Delicada. Huele muy bien, ¿eh? La verdad. Ajá. Huele muy bien. Y tiene mucho colorido de los tomatillas. Yo me voy a comer una tortillita a la francesa también. Con esto, ¿verdad? Sí. También tenemos una lagrimita que lo hicimos el otro día. La lagrimita de polvo que tenemos guardado también. Si lo grabo también. La lagrimita. Pero yo una tortillita a la francesa. Bueno, pues... No se va a quedar porque son pequeñitos, trozos pequeñitos. Pero... Pero eso está bueno. Está bueno. Ese aliño es bueno. Y además sano. Además sano. Además barato. Para todos los bolsillos. Chiquitos, mirad nuestro... Nuestro picadillito con garbanzito. O aliño, como le queráis decir. Pues animamos que eso... Porque María es muy sano. La verdad que es muy sano. Pues ahora yo me hago una tortilla a la francesa. Ahora me voy a una tortilla a la francesa. Se hace con esos picadillitos. Una tortillita a la francesa. O cualquier cosa. Un trozo de queso y se cena. Bueno, pues vamos a despedirnos de los flamenquitos. Venga. Venga. Vamos a despedirnos. Otra recetita. Ligerita. Que no me digas que no... Que no se... Un garbanzito, un tomatito, un pimentito, una cebollita, tal, tal... Lo que sea. Fresquita y ligerita. Uh, uh, uh. A cenar. Tortilla a la francesa. ¿Qué más hay que hacer en la cena? Porque es una cena de... De casa. De siempre. Casera. Casera. A mí me gusta mucho el queso. Yo voy a coger un trocito de queso. Me lo voy a partir con dos o tres piquitos. Y un picadillito. Esa va a ser mi cena. Y la tortilla francesa. Y la tortilla para ti. Un beso a todas. Un besito. Isabel. Isabel también. ¿Te acuerdas Isabel? Buena mujer. Y Rosario. Rosario. También. Todo. Un besito. Un besito a todas. Para todas. Espero que sea recuperada ya. Tenemos ahí una cosita grabada. Ya la enseñaremos. Ya la enseñaremos. Un poquito a poco. Pero hoy toca. Un besito. Hasta la próxima. Flamenquito. Flamenquito. Chao. Chauro. Un besito. Let's go. ¡Gracias!